¿Va a ser más difícil para usted terminar las horas estas que están ahí a medias o a empezar? ¿O empezar las nuevas que ya tenés en mente? ¿Proyectados? Son las dos cosas. Yo creo que en verdad se puede hacer. No es una cuestión difícil. Lo que estuve viendo es simplemente tomar decisiones, animarse a tomar decisiones, usar la creatividad e instalar mecanismos que permitan responder a esas familias que por un lado ya tienen mucha expectativa en recibir su vivienda, que son todas las horas que están paradas. Muchos de los procesos judiciales ya fueron solucionados. Eso está ahí. Hay que tomar decisiones e iniciar las obras que es lo más sencillo. Qué me junge este tema de Senavitat porque nosotros sabemos bien que recorremos todos los asentamientos y lugares así. Y el nuevo criterio que se usa, y ya hace creo que bastante tiempo y usted sabe mejor que nosotros acá, el criterio que se usa de hábitat ya no es más el de cuatro paredes y un techo nomás. Así mismo. Es todo el hábitat. Tiene que haber todos los servicios, caminos. Sí. Y algunas veces se va y se le tira a la gente en medio del monte. Totalmente. Y no hay nada alrededor. Tiene que caminar 12 cuadras para agarrar el bus, por ejemplo. Por eso justamente el nombre de la institución Senavitat. Sí. Eso es prioritario, Víctor, que es importante que tocas ese tema porque necesitamos pasar de mirar solamente a la vivienda, unilateralmente, a mirar el entorno completo y el hábitat. Es decir, dónde se emplaza esa vivienda tiene que ser parte de un criterio. Y poder ligar la política habitacional a la política de tenencia de la tierra, a la política del ordenamiento del territorio. El territorio tiene que tener una lógica de ordenamiento porque al final al Estado le cuesta mucho más recursos poder llevar servicios a lugares que están completamente dispersos que pensar en una lógica urbanística y ordenar las ciudades o los entornos rurales para que esto pueda funcionar mucho mejor. La gente cómo se engancha. Dice, en Alverde también empezó a estar en los cimientos y opareí. Otra señora me dice, mi hija ya depositó su plata en el BNF y hasta ahora nada. Aquí me dicen cuándo empiezan las obras en Villa Ayes. Otra gente pregunta, ¿qué información hay para los que fueron adjudicados en Coronel Bogado, Departamento de Itapúa? ¿Le podés preguntar por el proyecto Fonavi si va a avanzar? Porque hay mucha gente que sigue esperando que avance este proyecto. O sea, hay muchas preguntas que se hacen, que le están haciendo. Sí, bueno, yo doy también mi usuario en Twitter, si es que quieren hacer las preguntas directas, es arroba solenú. Si quieren preguntar a disposición, solenú. Por favor, a todos los que quieran también acercar sus preguntas a las órdenes, realmente necesitamos... Lo que se observa acá son dos aristas y probablemente sean los mayores desafíos que tiene la institución. Por un lado, resolver los descalabros que se registraron en este tiempo desde que nos asumió el presidente Cártez y probablemente los descalabros de otros gobiernos. Y por otro lado, porque tiene mucho que ver con el manejo del dinero, y por otro lado, brindar condiciones y vivienda a otros sectores también. ¿Cuáles son? ¿Cómo pretende resolver todo esto, Ministra? Y tenemos... Esas son las dos prioridades, así como decís, Javier, tal cual. Y tenemos que ir tomando decisiones. Es simplemente eso, las condiciones están dadas. La institución cuenta de recursos. Hay que ir viendo cuáles son los mecanismos para acelerar esos procesos. Y no es absolutamente nada difícil, al menos lo que yo estuve viendo en estas 48 horas, se puede hacer. Hay ciertas trabas, por supuesto. Hay ciertos temas que no van a ser tan sencillos, seguramente algunos procesos judiciales que uno no va a poder resolver desde la noche a la mañana. Pero hay ciertos temas que sí se pueden encarar. Y se pueden pensar creativamente alternativas que hoy en día no las estamos visionando dentro de la institución. ¿Cómo qué? Recurrir a recursos alternativos que nos permitan terminar las horas que están paradas, rescindir los contratos. Hay ciertas cosas que hay que ir tomando decisiones. ¿Hay viviendas gratis para...? Sí, a eso yo. ¿Hay algún proyecto de vivienda sin costo para familias humildes? Bueno, el programa FONAVI en su nivel 4 es un subsidio del 95%. Casi gratis. Es prácticamente gratis, en verdad, muchas veces es 5%, como un caso hoy, el sábado que estuve recorriendo en el bosque restaurador, en un asentamiento en Limpio, que está ahí cerca entre Limpio y Luca, en la ruta. La comunidad en ese caso utilizó los recursos que tenían que aportar para juntar lo necesario para que una familia que no había recibido subsidio pueda tener su vivienda. Este es un caso digno, yo creo, de comentar, ¿verdad? O sea, la familia hicieron ese 5% que en verdad le aportan al servicio de asistencia técnica, que es el articulador, entre el subsidio y el constructor, y ellos accedieron a construir una vivienda a una familia que no había recibido subsidio. Ahora, una última pregunta, de mi parte por lo menos. Justamente aquí en la lupa también difundíamos un informe con gente de la construcción que mostraba preocupación por el tema de que hay un proyecto de utilización de materiales prefabricados. ¿Qué opinión a usted le merece eso? Hay que trabajar con las dos alternativas. Incrementar radicalmente el histórico de viviendas por materiales tradicionales. De hecho, esta licitación que estamos haciendo, 3.040 viviendas para zonas rurales, es por el método tradicional. Y también incursionar en los materiales alternativos. Pero de menor porcentaje. Sí, totalmente, pero yo creo que es válido. Hay que hacerlo. Todos los países, la región, lo están haciendo. O sea, no nos estanquemos. Eso no, dependiendo de la estrategia que se vaya encarando, eso no va a perjudicar a la industria cerámica. Tenemos que simplemente abrirnos también a conocer nuevas alternativas, que también es una oportunidad para el país, y que estos materiales incluso se comiencen a fabricar en el país a nivel local. ¿Hay créditos para ampliación de vivienda? Porque acá me preguntan, yo tengo mi casa, pero quiero ampliar, preguntarle a la ministra si Senavitat puede realizar esa obra. Hay planes de mejoramiento de viviendas. Los proyectos son bastante amplios dentro de Senavitat. Estamos también haciendo ciertos ajustes porque hay que reducir para poder focalizar mejor. Pero que se acerquen a la Senavitat pueden acceder a la página web y bueno, también di mi usuario para seguir conversando con la gente, que es lo más importante en los próximos días. ¿Qué desafío, ministra? Tomando como base que usted viene de una organización que trabajó de cerca con familias en situación vulnerable, fueron a construir en muchos asentamientos y barrios casas. Y agregar a tu comentario algo. Soledad viene de un sector que trabaja a un ritmo acelerado. Y ojalá, y ya lo mencionó, que la burocracia propia del sector público no sea un pedimiento para una buena tarea. A eso me refería. Lo que se percibe es que hay mucha esperanza, si usted, ministra, por facilitar que muchas familias de condiciones humildes puedan tener su casa propia. Pero, por otro lado, usted describió un sistema muy duro que funciona en Senavitat, sin desconocer ya los ataques políticos. Sí, es un desafío sin duda, Javier. Hay gente muy buena adentro. En la institución yo estuve contactando con gente realmente que imprime cierto ritmo al día a día dentro de la institución. Y una cuestión de juntarnos, de poder reafirmar el norte que tenemos como institución rectora de la política habitacional en el país. ¿Qué es lo que nos preocupa? Nos preocupa que hoy en día en el Paraguay hay familias que no tienen acceso a una vivienda digna. Y eso es lo que nos tiene que mover. Y eso es lo que tenemos que tratar de que permee la institución y movilizarnos todos hacia lograr ese objetivo. Tenemos que poder lograrlo y tenemos que insistir en que las cuestiones estén claras y no nos olvidemos de qué es lo que nos tiene que mover y motivar a trabajar dentro de Senavitat. Para finalizar, ¿va a recibir a los políticos? Las puertas están abiertas absolutamente todos los sectores de la sociedad. Necesitamos fortalecer la participación, generar mecanismos de diálogo social y poder conversar acerca de los grandes desafíos que tenemos en nuestro país en materia de vivienda y del hábitat. A una mujer no se le pregunta la edad, pero a una ministra sí. 31 años. Bueno, 31 años. ¿La más joven del gabinete? 31. No sé. Bueno, el ministro Marcelo Soto de la Cuenca. Marcelo Soto también. Es muy joven. Es muy joven. Bueno, desde la lupa le deseamos éxito. Ingeniera civil. Ingeniera civil, sí. Y ojalá que, qué sé yo, de aquí a un año, un año y pico, podamos asistir a inauguraciones donde ya familias paraguayas cuenten con su casa propia. Ese sueño de la casa propia es un sueño enorme del paraguayo. Ayer hablábamos de otro tipo de crédito. Primera vivienda. Primera vivienda que es para personas de nivel medio y un poco más, que también no deja de ser interesante, ¿verdad? Totalmente. Algunas veces los paraguayos ni si estamos en el nivel económicamente más o menos acomodado no podemos acceder a una casa. Exactamente. Totalmente. Esa es nuestra realidad. Y eso es importante también para abordar de manera decisiva el déficit, Víctor. Por supuesto. Un compromiso del sector privado y ver otras alternativas más allá del sector público también. Muchas gracias, ministra, por su tiempo. No, por favor, muchas gracias. Y seguimos en conversación en las órdenes siempre.